Esto es una necesidad más que nada para el paciente y el paciente oncológico que se vio desmembrado con toda esta migración que hubo y bueno, hoy concretamos después de muchos años poder darle mayor calidad de vida a todos estos pacientes y a la comunidad y este hospital va a seguir en pie que es lo fundamental. Nosotros trabajamos para el paciente oncológico, tenemos una casa dentro del predio que fue cuando directamente nos echaban en su momento y los pacientes resistieron, todos los que venían del norte de la provincia y de otras provincias a hacer los tratamientos de radioterapia, quimioterapia. Imagínense la importancia de tener todo en un solo lugar como lo tenían y no tener que estar deambulando de un lado a otro y a veces hasta perdiendo la vida cuando no se tiene el tratamiento. Bueno, y a partir de ahora, ¿cómo va a ser el desarrollo de ACUPA? Y ACUPA va a seguir cumpliendo la función que siempre cumplió, acompañar, ayudar y estar con el paciente oncológico, con un grupo que tenemos hermoso, multidisciplinario, que ayuda y está codo a codo para que ese paciente tenga la calidad de vida que necesita.